Sí, qué padre. Volando entre risas y canto, jugando a los niños, cantando y bailando. Ay, como si fuera, pasea en la gran torre de la calle. El barrio más bonito que mi barrio se creyó. Una del polero, una del verde, como abrigo en seco. Mi correa y por roca, mi correa y por roca. Sé que mi tierra viene a mí, porque me lo causan y se me pierda como un sol. Ay, la ventilla de mi alma quiere, quiere cantarme con la gracia de mi amor. Sé que mi tierra viene a mí, porque me lo causan y se me pierda como un sol. Mi correa y por roca, mi correa y por roca. Quiere cantarte con la gracia de mi amor. Quere, quere, te traeré el arte, un pincel, la pintura de Juan Grande. Llegame cuando rompe la amanece, usando el tiempo rico, terreno tuyo, yo me dueño. y 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